Estos días ha corrido como la pólvora un vídeo en el que la periodista Progre, Elisa Benny, decía que los jóvenes no compran casa porque prefieren vivir la vida. Benny ha relacionado el acceso a la compra de un piso con la inversión en ocio que hacen los y las jóvenes, comparando el día a día de una persona joven hoy con la vida que hacían sus abuelos. Mucho más austera. Fue durante la emisión de Espejo Público de Verano, en Antena 3, donde Benny es colaborador. La periodista obvió una serie de datos que dejan su argumento a la altura de un comentario rancio tipo. El alto precio de la vivienda y los salarios bajos de la mayoría de estos jóvenes entre ellos. Dice, no, hoy se compraron una casa. Bueno, se compraron una casa a base de no viajar, por ejemplo. Quiero decir que en aquella época la gente se metía en una hipoteca y viajaba o no viajaba al extranjero. Y ahora los jóvenes, oye, el que más y el que menos, se ha recorrido gran parte de Europa, cosa que no sucedía antes. Es decir, en el fondo hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones perfectamente lícitas y que yo puedo concordar con ellos, ¿no? Que es, bueno, vivir la vida, conocer, salir, moverse. Y en otra época, pues había, oye, nuestros padres compraron la casa, no salían a los bares, no salían a tal. Bueno, parece que se está vendiendo la idea de que uno tiene que ser de poder con 20 años, tener todo lo que alguien tiene después de toda su vida laboral. Y eso no es así. No es así. O sea, uno en la vida pues va haciendo tacita, tacita. Las redes estallaron y muchos fueron los mensajes que señalaban la falta de conocimiento de la periodista. Entre ellos, el Consejo de la Juventud de España, que le daba una serie de datos como que una persona joven debe dedicar 3,8 veces su salario neto anual para dar la entrada de una hipoteca. Pero hoy queremos centrarnos en un mensaje del economista y amigo de Spanish Revolution, Julian Boyer, que elaboró un tuit con cuatro datos para Benny. Cuatro datos para Elisa Benny. Primero. La mitad de los trabajadores menores de 30 años cobra menos del salario mínimo interprofesional. Segundo. Los salarios de las personas jóvenes se sitúan al nivel de 1999. Tercero. El 50% trabaja con contratos temporales. Cuarto. La mitad de los titulados universitarios no llega a mileurista. Dato contra relato. Inrealidad contra opinión sin ningún tipo de base. Más Boyain y menos Benny. Por favor. El 50% trabajador. 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 El 50% trabajador.